El alcalde de Apasol Grande, Gonzalo González, dio a conocer que el gobernador Miguel Márquez Márquez se comprometió para que en esta semana llegara al primer millón de pesos para comenzar a liquidar a los elementos de seguridad pública, esto después de que Gonzalo González sostuviera una reunión con el gobernador y firmara en el convenio con la Secretaría de Finanzas del Estado para que comience a llegar al recurso al municipio, aunque Gonzalo González manifestó que se les daría prioridad a los elementos que no se incorporen a las fuerzas de seguridad pública del Estado. Sí, en la reunión que sostuvo el secretario de ayuntamiento con ellos obviamente ya quieren una respuesta, entonces yo ayer acudí a un evento donde se anunció el nuevo crisis aquí en Apasol Grande y comentando con el gobernador, con el secretario de finanzas para agilizar el proceso y yo creo que hoy se va a firmar el convenio para que ya esté llegando administraciones y cumplirles a los policías, el convenio que está con ellos es darle prioridad a los policías que no se vayan a enlistar con la policía del Estado y los que se enlisten serían los que se irán esperando, entonces esta semana el gobernador se comprometió a enviar ya el primer millón para ir liquidando ya a los policías. Sin embargo, el alcalde dijo aún no tener la lista de los elementos, que sí pasaron las pruebas que les aplicaron para ver quién sí se podría incorporar a la FESPE, aunque afirmó que algunos elementos ya se les pidieron sus papeles para que estos sean incorporados a esta corporación. Asimismo, manifestó que algunos elementos serán incorporados en algunas otras áreas donde cuentan con vacantes. Híjole, todavía no nos llega la lista, están en ese proceso, ya a muchos policías se les pidió su documentación ya para incorporarse a las fuerzas del Estado, están en ese proceso, entonces ahorita vamos a iniciar con los que definitivamente ya encontraron otro trabajo o tienen otra opción y que ya no quieren conseguir. Hemos tratado también de, hay plazas de tránsito municipales, entonces ahí se van a incorporar uno, ya el día de hoy se va a incorporar uno a la dirección de ecología, entonces ahí estamos buscando varias alternativas. Finalmente, Gonzalo González indicó hasta el momento, son cuatro elementos, los que ya han sido liquidados y de igual forma está el proceso de la baja de tres elementos más. De los que ya no van a seguir, bueno, hasta ahorita llevamos cuatro, que ya se liquidaron y que ya están trabajando, ya están en otra fuente de empleo, pues ahí seguimos escuchándolos de manera particular, pues cada quien trae sus expectativas, entonces por ahí ya de manera individual lo estamos tratando con ellos, también ya se acercaron tres elementos que son mujeres, que ven muy difícil, ellas ya llevaron sus documentos, ven difícil que se vayan incorporando, entonces ya también se le está dando por ahí la atención. Cabe recordar que 100 elementos que formaban parte de la seguridad pública serán liquidados, debido a la llegada del mando único al municipio. Con información de Rosa Darte, reportó para Vionoticias, Lexi Sánchez.